Y su characón Cuando quiera Hay un rigor Te da la felicidad Efectotistas Agradecimientos en el corazón ... La moralidad ¡Entonces tú! Y con tu odio Les vamos a Moses La felicidad de ellos ¡Entonces tú! Y cuando les entiendes, aquí hay que volar Y conciente Y conciente Y conciente Y conciente Y en el nombre de la vela, la fecha es el secreto de mi mamá Y conciente Señoras y señores, saliendo de Cuba Bueno, Perú ¿De qué estamos hablando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítate! ¡Que va a echarla con poco el gobierno! ¡Un, dos! ¡Ese es uno de la calle! ¡El pequeño del mundo! ¡Cuándo sale el barco! ¡Puera a la otra, todo son de la llave! ¡En los mayos y en el barrio! ¡Ese es el barrio que está vuelto! ¡Ese es el vecino! ¡Que sobre él está ha pasado! ¡Gracias! ¡Y el caray no es la paz! ¡Ese es el corazón! ¡ tono y bueno esas son! Si, te voy a reconocer, que se me vuelve al sanzo Si, me voy a reconocer, que se me vuelve al sanzo Muy bien, muy bien, vamos a hacer tu Si, me voy a reconocer, a mí me vuelve al sanzo Si, me voy a reconocer, a mí me pasó que ya viene Quiere que yo echar las cosas El señor Emmerado Esto es una bomba Yo soy la de tuyo No hay fortuna El señor Me cuento tan sabiduría Porque tú lo tienes Y por ti lo tienes No hay fortuna No me desesperes 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 El señor De Matamorú No hay gorro, hay poesía Melodías de colores Y para los salvadores Mi talento es guatería Me llego de los días Me llego de los días No hay por eso Me está mandando El niño del caramón Y ahora, ahora, habladores ¿Dónde están los seguidores? Nino, otra, habladores The young, her Jeff Tienen el vinho trayectos deulo Nino, otra, habladores Cabinaban los sagradores Nino, otra, habladores Que critican los trismones Nino, otra, habladores In la mano de arriba Nino, otra, habladores challenge Nino, otra, habladores Estamos vengan a hablar Nino, otra, habladores Nino, otra, habladores ¡Ore, ore, ore! ¡Caya, queña, queña, 건 para ti, aonde, aonde!!! ¡Ore, ore! ¡Ore, ore, ore! ¡Pero que el goón del camis se quito, ore! ¡Ore, ore! ¡Que viene mi pinto callando teclón! ¡Ore, ore! ¡Lo malo, lo malo para allá, para allá! ¡Ocho Lupa! ¡Ore! ¡Lo malo, lo malo, pa' donde! ¡Para donde! ¡Ore! ¡Aguan en mi de marispa! traigo harina de marín, bollito ven a comer, de donde son los cantantes, te los quiero conocer. Paones, paones, los envidiosos y los chingados, que no quieran Perú, que no quieran Perú, paones. Oye, con este mano al monte, tengo que rindo su boca, se llore le estoy cantando, como se baila se loma, oye como dicen, ay oye como llaman, mi amor de fundamento, ese mismo te reclama. Pa' donde, los envidiosos y los chingados, y con la mano para arriba todo el mundo, botando los manos, pa' donde, pa' donde, y con la mano para arriba Perú. Pa' donde, los envidiosos y los chingados, que no quieran Perú. Me pica de ruido, y me doy yo pa' la lomba, y aunque de muestras querido, yo no digo con crecer, que nací para vencer, y no para ser vencido. Pa' donde, los envidiosos y los chingados, que no quieran la alianza, que no quieran la alianza, que no quieran la U, la mano para arriba Perú, la mano para arriba todo el mundo, y con la mano para arriba todo el mundo, Pa' donde, pa' donde, pa' donde, pa' donde, pa' donde. Rico. Bueno, 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 bueno.